Atletas, emprendedores, growlers, queridos sean ustedes, bienvenidos a un nuevo video de crecimiento. Mi nombre es Andy y recuerden que este canal está dedicado netamente a detonar inspiración y crecimiento en cada uno de ustedes. En este video vas a descubrir las 6 historias que convirtieron a Jorge Méndez en uno de los agentes deportivos más influyentes del mundo del fútbol y del deporte. Jorge Méndez, este agente deportivo, llevaría carreras de importantes estrellas en el mundo del fútbol como Cristiano Ronaldo, Falcao García, James Rodríguez, el mágico Deco, Diego Costa, Joao Félix y otro tanto de futbolistas muy importantes para el mundo del fútbol. Jorge Méndez además ha sido reconocido por 10 años consecutivos como el mejor agente del mundo del fútbol por los Glove Soccer Awards. Este hombre, este agente deportivo que hoy ya se ha consolidado comenzaría en una pequeña playa de Portugal vendiendo artículos para después con 23 años retirarse de la universidad con el propósito de fundar un pequeño negocio, un videoclub que rentaría películas para las personas. Abriría además un negocio de comidas rápidas, intermediaría negocios posteriormente de publicidad para finalmente abrir una de las discotecas más importantes de Portugal. Allí donde conocería a su primer representado, al portero Nuno Espíritu Santo, aquel jugador que representaba los colores del Vitoria Guimarães de Portugal y posteriormente ficharía por el Deportivo La Coruña gracias a la gestión y persistencia de Jorge Méndez. Así que nos vamos con las seis historias. La primera historia es una historia que retrata la persistencia y la perseverancia de este agente deportivo. Y es que una vez, habiendo conocido a Nuno Espíritu Santo, el portero en su momento del Vitoria Guimarães, comenzaría a gestionar su carrera y a intentar buscar el mejor club para este portero. En esta historia, Jorge Méndez recorrería, diariamente después de gestionar su discoteca, 337 kilómetros para ir directamente a Coruña, a sentarse y a reunirse con el presidente del Deportivo La Coruña, para posteriormente regresar a Portugal a las 3 o 4 de la mañana y entregar el reporte y las novedades directamente a su representado. Esta historia, según las mismas palabras textuales de Jorge Méndez, no era una acción de lo más inteligente del planeta, pero sí era la acción de persistencia y de perseverancia que llevaría a Jorge Méndez a convertirse en el mejor representante del mundo, llevando su primer fichaje al Deportivo La Coruña al portero Nuno Espíritu Santo. Así que esta primera historia retrata perfectamente la perseverancia y la persistencia de este agente deportivo. La segunda historia es una historia que retrata la forma en la que este hombre marca sus objetivos y es que, no contento con habiendo logrado el fichaje en Deportivo La Coruña en Nuno Espíritu Santo, seguiría persistiendo y visitando múltiples campos en Portugal para encontrar el mejor talento disponible en aquel país. Y en aquellos viajes, viajando cientos de kilómetros por muchas horas, encontraría al brasilero Deco. En un pequeño club llamado El Alberca de Porto, descubriría al brasilero quien en su momento, para 1998, había llegado a Portugal desde Brasil con la promesa de jugar en el Benfica. Sin embargo, no lograría que el objetivo de jugar en el Benfica para terminar jugando en un pequeño club llamado El Alberca. Aquel jugador brasilero estaba pasando en 1998 dificultades económicas y múltiples desafíos emocionales, con llantos y con tristezas incluidos, que le llevarían a la idea de devolverse a su natal Brasil. Hasta que entonces conoció a Jorge Méndez, quien posteriormente gestionaría y llevaría su carrera al Porto de Portugal y escribiría una importante historia en el FC Barcelona, lugar donde además se convirtió en maestro y mentor de Andrés Iniesta y del mítico Xavi Hernández. Reconocido por palabras textuales de estos dos jugadores, reconocían ellos dos a Deco como un maestro y como un mentor del fútbol para estos dos míticos jugadores y reconocidos en el mundo, no solamente del fútbol, sino también del deporte. La tercera historia es una historia que retrata la capacidad de trabajo de Jorge Méndez. Y es que en 2002 conocería a un pequeño chico llamado Cristiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa. Cuando conoció a Cristiano Ronaldo, enseguida comenzó a investigar acerca de la vida de Cristiano Ronaldo y descubriría que este chico de 17 años se escapaba para llegar a los centros de entrenamiento a las 3 o 4 de la mañana, a los centros de musculación para entrenarse. Cuando conoció a Cristiano Ronaldo, el primer contacto que establecería sería en forma de empatía con Cristiano Ronaldo, además de buscar entablar una amistad y una cercana relación con la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. Y sería su madre quien después en palabras textuales contaba que Jorge Méndez llegó para preocuparse de manera auténtica por el futuro de su hijo y ella estaba segura de que en las manos de Jorge Méndez el futuro de su hijo y el bienestar de su hijo estarían asegurados. No obstante, cuando Jorge Méndez continuaba su carrera como agente deportivo entabló su primer contacto con Manchester United y no lo hizo para gestionar el fichaje de Cristiano Ronaldo sino de otro jugador que a la postre no podría concretar. En aquel viaje a Manchester United, Jorge Méndez se accidentaría camino al aeropuerto. Un accidente automovilístico no lo detuvo para llegar a Manchester a concretar mal trecho, sin piel en la oreja, para poder gestionar aquel fichaje que eventualmente no se gestionaría pero que le permitió conocer a Sir Alex Ferguson y posteriormente entablar una relación mucho más cercana para finalmente llevar a Cristiano Ronaldo al Manchester United. La cuarta historia es una historia que retrata la ambición con la que Jorge Méndez lleva su propia filosofía de vida y su propia carrera como agente deportivo y es que cuando pisó el Santiago Bernabéu los mismos ojeaderos del Real Madrid reconocían en Jorge Méndez a un hombre que comenzó desde abajo, que comenzó preocupándose por las labores de reconocer el talento y de preocuparse por las verdaderas necesidades no solamente de los ojeadores sino también de cada club y de cada presidente que en su momento sería el del Real Madrid. La quinta historia es una historia que retrata el espíritu de sacrificio y la capacidad y el respeto por lo más importante que quizás nosotros los seres humanos tenemos además del tiempo que es la palabra y es que el mismo Jorge Méndez describe que nunca llevaría y nunca ha llevado a un jugador a un juicio. De hecho, él no cree en los contratos. Jorge Méndez es una persona que da prioridad a la palabra y que cree en el valor de la palabra. Piensa que la palabra es la forma en la que se establecen en los verdaderos acuerdos exitosos. Así que esta pequeña historia de cómo Jorge Méndez lleva y gestiona los fichajes y los contratos con los clubes y con sus jugadores y sus representados es una manera en la que retrata perfectamente su espíritu de sacrificio, confianza y la forma en la que cree él en el poder de la palabra. La sexta historia y más que una historia es la forma en la que Jorge Méndez lleva la propia filosofía de su vida y de gestifute la empresa con la que gestiona múltiples estrellas del fútbol y es la determinación. Y esta historia de determinación es que su propio mantra lo describe como que nada es imposible. Imposible es pensar que hay algo imposible. Con trabajo, con honestidad y con dedicación cualquier cosa puede ser posible. Estas son las seis historias que espero que te hayan encantado. Mi nombre es Andy. Déjame un like si te gustó este video. Suscríbete a mi canal y recuerda que este canal es para detonar inspiración y crecimiento en tus proyectos de vida, en tus sueños deportivos y en cada uno de los propósitos que tengas como ser humano. Me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda también que la felicidad es gratitud, que el crecimiento es el éxito y que ayudar, servir y entregar valor al mundo es construir un legado. Te mando un fuertísimo abrazo. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!